www.monteriaradio38grados.com Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Le recuerdo que hoy es jueves, hoy es viernes 2 de junio del año 2017. Alideán pronostica para hoy en Montería, cielo mayormente nublado. Temperatura máxima de 34 grados centígrados y temperatura mínima de 25. Probabilidad del 40% de lluvias en esta región del país. Una corta pausa comercial y ya regresamos. ¿Conoces el canal Tienda a Tienda de Récord? Amigo Tendero, tú también puedes ofrecer nuestros productos y servicios e incrementar tus ingresos. Mayor información al 791-6400 y en la calle 32 con Carrera Segunda. Porque con Récord, las tiendas ahora tienen más. Con la descarga de Olga, con la descarga de Olga, hay que gozar el caballero. Es una historia muy buena lo que le pasó a mi Olga. Que entonces a los timbales, como quiso fuerte. Por eso le digo ahora a toda la gente del barrio, que viva, que viva, que viva, que viva, que viva Olga. A las 6 y 35 minutos de la mañana en www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter. Damos inicio a nuestros comentarios de hoy viernes, 2 de junio del año 2017. Habíamos terminado ayer o habíamos hecho un punto aparte ayer con respecto a todo esto que ha venido sucediendo en Córdoba y que es un recorrido rápido que estamos haciendo, simplemente como para, vea, mire, la historia tiene ese encanto de recordar los momentos, lo que ha sucedido y usted puede utilizar ese recorrido o esa historia para lo que usted quiera. Para indignarse, para aprender, para conocer, para saber. Pero yo creo que a final de cuentas es para entender, para entender por qué estamos como estamos y qué va a hacer de nosotros. Esa es el encanto de la historia. No es para ponerse uno bravo, no es para uno pensar que ahora se la están montando a no sé quién, no. Y es que uno en la vida no puede pasársela haciendo análisis o juicios de responsabilidad con lo último que pasó. Con el último eslabón, con el eslabón último que se partió. No, tenemos que ir atrás. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que ir atrás? Como los médicos, hay que buscar cuál es el origen de esa enfermedad, de eso que le está sucediendo a esta persona. ¿Para qué? Para poder buscar soluciones y soluciones certeras, soluciones definitivas. Quedábamos ayer en que una de las más grandes y nefastas historias de Córdoba inicia con la gobernación, con la elección popular a gobernación. En 1991, octubre 27 de 1991, decíamos que coincidieron las elecciones. Coincidió por primera y única vez la elección a Congreso, la elección a gobernadores. Y todos los gobernadores debían, según ese artículo transitorio de la Constitución de 1991, que fue el artículo 16, decía que todos los gobernadores debían ser elegidos ese día y posesionarse el 2 de enero. Planteamos que allí inicia toda la tragedia para Córdoba. Y si nosotros nos quedamos en el último aspecto, en el último, en los últimos seis años de Córdoba, antes de la elección popular a gobernación, vamos a encontrarnos con una riqueza histórica de lo que pasaba en Córdoba. O sea, los mayores escándalos de Córdoba era porque votaban gente. O sea, un quítate tú para ponerme yo. Entonces, como los gobernadores eran a dedo, desde la Casa de Nariño, o sea, el oficio salía del Ministerio de Gobierno, pero era el presidente el que daba la orden. Entonces, de acuerdo al movimiento político que había en Córdoba, que lo hubiese respaldado al presidente de turno, y que tuviese las mayorías, ese era el que ponía el nombre del gobernador, y así ponían a todos los gobernadores. En esos últimos seis, siete años, ustedes recuerdenlo, Virgilio Barco Vargas, 1986-1990, después sigue César Gaviria Trujillo, en esos ocho años, pero en especial los primeros, los últimos de la década del 80, usted puede mirar allí qué pasaba en Córdoba. Córdoba estaba tomada por el narcotráfico, por la guerrilla. No hay duda de eso. Córdoba era el mayor despachadero de cocaína. En Córdoba se dieron dos fenómenos, que después se conocieron a nivel nacional, pero que fue en Córdoba donde nacieron. El primer fenómeno es la narco-guerrilla. La alianza guerrilla-narcotráfico se dio en Córdoba y se da con el EPL. Y lo segundo que se da es los primeros vestigios, los primeros toques de lo que fue la alianza narco-política. ¿Por qué? Porque todos los jefes de los carteles, de todos los carteles que existían en Colombia, tenían asiento en Córdoba. Miren ustedes todo eso. Y no pueden ustedes olvidar por ningún motivo que en los últimos años, antes de la elección popular de gobernador, el escándalo más grande que se había sucedido en Córdoba era por un contrato de unos licores. O sea, el contrato de los licores. Se llamaba así, el contrato de los licores, que no era otra cosa que crear una distribuidora de licores para Córdoba. Eso no tenía nada de malo. No tenía nada de malo. ¿Por qué? Porque si existía la fábrica de licores de Antioquia, la industria licorera de Calda, la fábrica de licores de Bolívar, ¿por qué no podía existir la fábrica de licores en Córdoba? Eso no, hasta ahí no había problema. El inconveniente fue que eso lo hicieron con un articulito donde el monopolio de la renta se quedaba en el departamento de Córdoba y las asambleas y los departamentos no pueden ser, o sea, crear una ordenanza por intermedio, una ordenanza para decir que yo soy un monopolio. Eso tiene que ser una ley de la República. Bueno, eso sucedió y eso aconteció. ¿Qué viene ahí? ¿Qué sigue allí? Bueno, sigue la primera elección popular. Un gobernador que gana por las elecciones que le digo, unas elecciones todas fraudulentas por lo que pasó en Ayapel. Un gobernador que gana y que todas sus oficinas quedaban en las mismas propiedades de Hernando Restrepo, un reconocido narcotraficante. ¿Ya? Entonces, vienen todos estos gobernadores hasta que llegamos a donde Jaime Torralbo y donde Jaime Torralbo es, como lo he planteado yo, fue el momento en que se democratizó el robo. Torralbo fue el que hizo algo como esto. Fue el que dijo, voy a enseñarles a los cordobeses el truco de cómo se saca el conejo del sombrero. Él fue el que dijo, parafraseando eso, voy a enseñarles cómo es que se roba la plata del Estado sin que te pase nada. Y si te llega a pasar algo, te van a dar casa por cárcel y verás a ver que voy a pagar todo en la casa. Con él se aprende eso. Con él es que se dan todas las firmas de todas esas resoluciones de los maestros. Con él es cuando se da la firma de las conciliaciones. O sea, el departamento de Córdoba debía tanto dinero que vienen y empiezan a hacer un poco de conciliaciones. Entonces, venían y había un equipo de conciliación y llamaban a los abogados y le decían, bueno, ¿quieres que te paguemos esto? Nosotros no te vamos a pedir rebaja. Nosotros no te vamos a pedir rebaja. Lo que vamos a hacer es quedarnos tanto a nosotros y ya ahí te pagamos. O sea, no había una defensa como se conoce, una defensa técnica del departamento de Córdoba. No existía defensa técnica. Con Torralbo viene y pasa algo. Ah, le decía que iba a contar otras anécdotas. Bueno, él tenía un lapicero. Entonces, llegaba el contratista. Los que pasaban allá metidos saben que así, él decía que su gobernación era una gobernación de puertas abiertas y era verdad, él nunca cerraba. El despacho de él nunca lo cerraba. Eso pasaba lleno de gente. Entonces, le decía otro, espérate un momentico, échate para allá mientras hablo con este. Él es un, es un personaje todo simpático. Entonces, tenía un lapicero Mont Blanc y estaba el contratista ahí sentado. ¿Y quién es este lapicero? Es suyo, señor gobernador. ¿Y quién es el que lo usa? Usted, señor gobernador. ¿Y quién es el que te va a firmar el contrato? Usted, señor gobernador. Ah, bueno, entonces ya tú sabes, el 25% le vas a dar no sé quién y no sé quién se lo firmaba y se lo entregaba. Esa eran su, esa, así eran las cosas, así se manejaban las cosas allí. Les había contado de cómo se quitaban la ropa para contar dinero y no es mentira, no es mentira. O sea, a un contratista le iban a pagar. Entonces, le decían al contratista, bueno, aquí está el cheque. Entonces, el contratista iba y el contratista tenía que ir acompañado de escoltas de la gobernación de Córdoba a cobrar para que no se fuera a llevar toda la plata, sino que le entregaba la plata a los escoltas, los escoltas llegaban con todo ese poco de cajas a la gobernación y empezaban a contar y fue cierta, es cierta, mire, es cierta la anécdota. Un sábado fueron, cobraron y se fue la luz en la gobernación de Córdoba y hacía tanta calor que vinieron y se quitaron la camisa y siguieron contando la plata sudando sin camisa para repartirse el billete. Bueno, el secretario de salud en ese momento no lo quita, él no lo quita, sigue el secretario de salud. Entonces viene el secretario de salud y está hablando con él y le dice, bueno, señor gobernador, vea, mire, aquí hay unos compromisos con Julio Manzur, esto da más o menos 3 mil millones de pesos, ¿qué debo hacer con eso? Mira, a mí me vas a dar de todo lo que hay en salud 2 mil millones de pesos y al con el PAP lo que te dé la gana. Recuerdan que le hablaba ayer que era el PAP, el plan de atención básica, que ese PAP era una manera de entregar contratos y de mantener a líderes arrodillados, bueno, te voy a dar un PAP de 5 letrinas, entonces no hacían ninguna letrina o de pronto las hacían pero mal hecho bueno, pero era así, o sea, no pensaban en grande vamos a construir acueductos, vamos a construir alcantarillados, no, vamos a construir letrina, entonces le dijo eso y se tumbaron ese contrato. Quiero contarles otra anécdota. Ese mismo secretario de gobierno, perdón, de salud, me manda a buscar y yo le digo, bueno, ¿para qué me mandan a buscar? ¿Cómo estás? Saludamos. Toño, me da pena decirte esto pero es que me pidieron el favor que te diera una razón yo te la voy a dar. Es que tú le acabas de meter un derecho de petición él y ya sigue la palabra esa HP al gobernador Hércules, esa gente está incómoda, te mandan a decir pide lo que quieras. Ese secretario sabe y lo pongo de testigo si es mentira lo que yo estoy diciendo y si le estoy agregando algo que me salga a rectificar. Yo me quedo mirándole y le digo hombre, lamentablemente me tengas que dar esta razón pero yo sí te voy a contestar y yo les voy a contestar de una vez. Dile que me respondan y que me respondan rápido. Que eso es lo que yo quiero que me respondan y que me respondan rápido y está de testigo ese secretario si así no es secretario vuelve y me insiste y me dice no friegue Toño tú sabes lo que significa pide lo que quieras yo le digo lo tengo bien en claro y te lo vuelvo a decir por segunda y última vez dile que yo respondí a tu petición ellos me están diciendo pide lo que quieras yo estoy pidiendo lo que quiero que me respondan rápido no les voy a negar a la vuelta de unos 15 de 20 días me respondieron me cobraron un poco de dinero por todas las respuestas y allí se hicieron muchos trabajos yo lo que les estoy contando esta historia que les estoy contando mire está aquí está aquí está aquí está aquí que lo hayan leído no lo hayan leído bueno ya es otra cosa diferente pero es la historia y por eso no podemos salir a decir así no es que aquí nadie ha dicho nada aquí no se ha dicho nada no solo se ha dicho se ha escrito que el periodismo muchas veces se usó para extorsionar claro que sí y eso es lamentable y es triste es triste es vergonzoso vean mire y ahí es yo les digo la verdad a veces le da una pena decir mira es que yo soy periodista no da pena por eso porque hoy día periodismo es cualquiera periodista es cualquiera cualquier fracasado cualquier fracasada ya no encuentra más nada que hacer se mete a periodista como hace muchos años las personas no encontraban nada que hacer se metían a policía bueno hoy cambió es la misma P no es la P de policía es la P de periodista entonces aquí con este gobernador sucede lo peor vean mire es lo más ruin que sucede para el departamento de Córdoba y los cordobeses nunca nunca han dimensionado nunca han dimensionado lo terrible que fue haberle permitido a Jaime Torralbo todo esto de allí nace y viene todo lo que ustedes están viviendo ahora o sea Torralbo fue un burdo un grosero un vulgar ampón de lo público lo que siguió después fue la depuración fue decir se puede hacer todo lo que hizo Torralbo pero sin esa vulgaridad pero se seguía haciendo lo mismo hasta llegar ahora ustedes vienen y dicen no es que el caso Zapa mataron a alguien perdón a la historia al pasado a Maury García Burgos hay documentado está documentado que uno de los motivos por los cuales fue pudo haber sido asesinado fue por los licores fue por el contrato de los licores y era un ex senador de la república ex embajador ex ministro ex gobernador de Córdoba para que ustedes lo sepan no era un servidor público como lo era Zapa no estoy diciendo que uno fuese más que el otro no es una vida humana lo que yo quiero decir es el cargo que por el cargo hay personas que dicen no 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 podemos tocar eso una persona que ha sido senadora no sé qué eso no va a generar un problema mayor y vienen y lo tocan imagínense ustedes eso entonces vamos a dejarlo hasta allí llegó un invitado que teníamos para el día de hoy y ustedes saben que aquí no cerramos para nada quedamos en que quedamos en este punto para el día lunes que esta muerte de Zapa no es ahora que por primera vez han matado a alguien ya se había sucedido en 1993 o sea que la historia de Córdoba es terrible o sea será que la estamos repitiendo será que estamos cometiendo ese terrible error de repetirla lo hemos cometido con la violencia miren todos los fenómenos de violencia que nos han atropellado será que lo estamos cometiendo ahora bueno todo esto para el día lunes vamos a una corta pausa comercial mientras acondicionamos a nuestro invitado y ya continuamos vamos a in Advance la tramo a la a a a a a a Gracias por ver el video.